Bueno amigos, iniciamos nuestro segundo día de cobertura aquí en Múnich. Hoy estoy en el centro de la ciudad porque este IAA Mobility Show que se realiza aquí en Múnich pues tiene las marcas también con stands dentro de la ciudad. Algunas de ellas tienen sus autos exhibidos dentro de la ciudad. Y es una nueva forma de llevar las novedades a la gente que la gente pueda tener más o tenga mejor acceso a ellas y no solo pueda o no solo deba tener que ir al salón. Ese es el caso de BMW iMini. Bueno, BMW tiene su exhibición en el salón pero también acá detrás mío está el Teatro Nacional de Múnich o el Teatro de la Ópera aquí en el centro de la ciudad y ellos tienen su propia exhibición frente al teatro. Así que es lo que vine a conocer hoy. Esta es la nueva forma de hacer los salones del automóvil o ahora salones de movilidad y pues vamos a hacer un recorrido para conocer qué tiene BMW iMini aquí en el centro de la ciudad de Múnich. Bueno, yo estoy caminando aquí por el centro de Múnich porque la ciudad está cerrada, esta parte de la ciudad está cerrada para que las marcas y expositores del salón tengan aquí también sus stands. Vean, ahí atrás mío está el de B&D. Luego si me doy vuelta aquí está el de Volkswagen y si giro para este lado voy a quedar por delante detrás mío, esto es de Renault. Entonces las marcas traen sus stands al centro de la ciudad que está cerrado. La gente puede caminar libremente, ver los autos, ver no solo los autos sino también los expositores de otras marcas que no tienen que ver con autos sino de piezas, repuestos, etc. Y es, como les decía ahora, la nueva forma en que los salones van a llegar a la gente. Así que vamos a hacer un recorrido por los stands que están aquí en el centro de Múnich. Bueno, iniciamos el recorrido y vamos a conocer lo que tiene Renault, que imaginamos es lo mismo que vimos en el salón. Aquí tenemos el nuevo Scenic. El Space. E-Tech. Este es híbrido. Y vean qué bonito atrás la decoración, el logo de Renault. Aquí pueden ver un poquito más, con más espacio de tranquilidad que lo que hicimos ayer en el salón, el Scenic. Y vean el color de este Rafale. Bueno, no se fijen que atrás hay alguien trabajando en el auto. Pero vean el color. Ese color, si no me equivoco, color alpine, ¿no? Y la línea domínica. Se ve muy bien. El Austral. Este no estaba en el salón ayer. Vean cómo las marcas, la tendencia es que el cromo vaya desapareciendo. Y todos los instituyen, por ejemplo, el logo es todo en plástico. Y todos los instituyen por luces, por plásticos elegantes, bonitos. Pero ya todo lo que es cromo va desapareciendo en algunas marcas porque el cromo es altamente contaminante. Y bueno, es como todo va cambiando, ¿verdad? Después de que la industria del cromo ha sido tan importante y aparece por todos los autos, adelante, atrás, en los bordes de las puertas, etc. Pues como vemos en autos como estos, ya usted no lo ve por ningún lado. Y es que además de ser autos eléctricos o híbridos, las marcas se preocupan por utilizar elementos reciclados. Por ejemplo, el interior de estos autos está hecho de elementos reciclados. Aquí está el Austral. Aquí vemos la E en tono azul, lo que nos indica que este es 100% eléctrico, ¿verdad? Y aquí está la boutique, la boutique Renault. Yo creo que aquí nos vamos a llevar algo. Definitivamente aquí nos vamos a llevar algo, pero primero se las muestro, ¿verdad? Estoy seguro que más de un amante de Renault me va a escribir a pedirme que le lleve algo. Vean qué chuzo. Y luego todos los cabritos a escala de la marca. A ver, aquí está el cuadrón 450, que es algo que me hacía referencia de ayer cuando hablaba del nombre del Rafale, que es el nombre heredado de la parte aeronáutica de Renault, con un avión que en 1934 logró superar los 450 kilómetros por hora. Y por eso, de hecho, me imagino que por eso aquí el 450, ¿verdad? Bueno, yo sigo caminando. Ven que hay mucho policía por aquí, así que la situación está muy segura. Y ahora este es el stand de Beide, de BYD, aquí en el centro de Múnich, al aire libre. Una pantalla impresionante. Un video muy chido, musicalizado. Y como les decía en nuestro primer día de cobertura en el salón, pues Beide que viene a la conquista, ya inició la conquista de Europa. Hace un par de semanas compartíamos con la gente de la planta en Shenzhen. Y eso me tocó compartir con Estela Lee, que es la CEO de la marca para las Américas y vicepresidenta ejecutiva. Aquí está el Dolphin. El Beide de Hand. Allá está el Siyu, que es el Sil, el Yuvi, recién presentado también aquí en Europa. Yo lo conocí también en Shenzhen, de primera mano. Y si continúo mi caminada, pues vamos a ver aquí este Densa D9. Densa es una nueva marca, como les decía también durante nuestro primer día de cobertura. Entre una alianza entre Beide y Daimler. Daimler que lo traducimos al idioma popular Mercedes-Benz. Y aquí pues el stand de Beide está... Vean bien ese logo, ¿verdad? El de Densa, para que lo conozcan. Y como les decía ayer, durante nuestro primer día de cobertura, pues la marca se está metiendo muy fuerte aquí en Europa. Y ven que estamos en el puro centro de la ciudad. Ahora vamos a hacer un recorrido por la... la gente de Volkswagen, que sí tienen un stand bastante grande, bajo techo. Así que vamos a verlo. Bueno, entrando encontramos un salón bastante grande, parece que hay invitados. Lo que podemos ver ahí es el Passat híbrido. Y vamos a seguir caminando. Es una parte donde podemos ver los materiales de que están hechos los autos. y los materiales que van a utilizar en el futuro. El Tuareg R y Hybrid. Y vean la belleza de equipamiento que tiene el auto, con estos aros. Luego, esto hay una parte que es para niños. Y estoy seguro que, si mi hija viera esto, se volvería loca, porque ella es amante de esta serie de Miraculous. Aquí están los personajes de la serie. Y en la serie, se utiliza ese Volkswagen, Ladybug y Biddle. Bueno, y después de conocer a Ladybug de Miraculous, insisto, mi hija se va a poner muy feliz cuando vea ese video. Seguimos en el recorrido. Aquí vemos la IDBoss Pro. Qué increíble. Esto es, bueno. No paro de admirarlo, de verlo. Para todos los amantes de Volkswagen, estoy seguro que esto les trae muchos recuerdos. No profundísimo mucho en las características técnicas del auto, porque la verdad es que estamos haciendo un recorrido. Ah, no quisiera llamarle la ID, pero lo estoy haciendo más, así como en primera persona, más mi experiencia, para que vayan conociendo, vayan viendo lo que se vive aquí en Múnich y la forma en que están haciendo ahora los eventos. Estoy seguro que mucha gente identifica estos autos porque en Costa Rica hay muchos circulando. Tal vez no de la manera oficial que la misma marca quisiera, porque el auto todavía no está autorizado para Latinoamérica. Apenas va a ingresar a México en unos meses. Y entonces todas las importaciones que se han hecho en Costa Rica han sido con importadores externos, no oficiales. ID4 GTX. Esta es una variante del ID4 más deportiva. Vean nada más las llantas y los aros. Y aquí está la versión normal del ID4. Está haciendo sol. Aquí está calentando Múnich. Y luego, camuflado, la marca presentó a la prensa apenas hace un par de días, el T1 Hybrid. Y pues muy al estilo de ellos, aquí lo tienen bien camufladito. Así pasó hace unos meses con el ID7, que lo presentaron así, lo tuvieron así en una etapa de mercadeo amplia, mientras terminaban el desarrollo y luego ya pues se presentó. De hecho, el ID7 es este que está aquí abajo y que todo el mundo está admirando. Y aquí está el ID3. Y bueno, de aquí de más arriba pueden admirar un poquito lo que es aquí el centro de Múnich y este open space. Pero impresionante este ID4 GTX. Después está el ID5, el ID5, también GTX. Tengo el ID5, que identifica toda la gama electrificada de Volkswagen. Y terminamos el recorrido con otro ID bus en otro color. Aquí aprovechamos, vean cómo se abre la parte delantera. Los aros muy aerodinámicos. Son 286 caballos de fuerza. El motor eléctrico es de 210 kilovatios, el de estos autos. Vean, vean los acabados. Vean los materiales. La pantalla al centro, muy, muy, muy minimalista, como es la tendencia ahora. Y este tiene capacidad para 7, ¿verdad? Sí, 7. Y este color está muy chusa. Y bueno, aquí tienen el demo con un remolque. O con una especie de remolque, ¿no? Para bicicletas o para artefactos. Bueno, este es el recorrido acá a Volkswagen en el open space. Y vamos a seguir mostrándoles más de lo que vemos aquí en este open space. En este IAA Mobility 2023, en el salón de Múnich, acá del centro de Múnich. Bueno, y no podía terminar el recorrido del stand de Volkswagen sin volver a mencionar. Lo vimos ayer en el stand, en el salón, pero lo tienen ahora hasta aquí en el open space. El GTI Concept, el IDGTI Concept, que es el regreso de la sigla GTI a Volkswagen. Y fue curioso porque lo presentaron un día en el que se cumplió el 48 aniversario de la presentación del primer Golf GTI. Y la GTI, el AI que siempre significó inyección, ahora va a significar inteligente. La base de este auto es el ID.2, el ID.2, que se va a presentar en el 2025. Porque va a estar disponible en el 2025. Y un año después, ya Volkswagen dijo que este auto va, el GTI. Y un año después de la presentación del ID.2, va a llegar la versión GTI, que es esta, a las calles. O sea, en diseño y como se ve. A ver, no lo pueden negar, el auto es espectacular. Vea, estoy en el stand de Birch, que es una marca finlandesa de motos. Y aquí está su moto que es eléctrica, pero el detalle es que el motor, o bueno, esto es un electric man. Y es de donde sale su potencia. Y al no tener un motor normal, pues tiene mucho espacio para batería justo ahí. Entonces tiene el rango de autonomía muy, muy amplio. Ahí la pueden ver. Es una marca finlandesa y de hecho, aquí tengo la ficha. Y como ven, hay tres modelos, donde el rango de autonomía, el que menor rango tiene es esta, de 250 kilómetros. Y la que mayor rango tiene son 375 kilómetros. Y la versión de menos potencia tiene 107 caballos. La segunda, que es TS Pro, 137. Imagínense una moto con 201 caballos. Ah, un torque de 1200. Bueno, ahí está la Birch. Y los tiempos de carga son rapidísimos. 55, 35 y 25 minutos. Pero bueno, reitero, eso que ven ahí es un electroimán. Por eso no tiene un motor normal. El espacio para batería es muy amplio, por eso es el rango de autonomía. Es una marca finlandesa. Y de hecho, ahí pueden ver el Instagram, Birch Motorcycles, por si quieren echar un ojo, más de esta marca. Yo la vi por encimita en el salón, pero había mucha gente. Y aquí me encontré el stand y pues no podía dejar de mostrárselas. Bueno, caminé y llegué a otra parte en la ciudad, donde a mi izquierda está Audi y a mi derecha está Porsche. Ambas son marcas del grupo Volkswagen y por eso están juntas aquí en Munich. Así que vamos a conocer qué tiene cada marca porque yo sé de antemano que hay cosas muy interesantes que les voy a mostrar a partir de este momento, ¿verdad? Vean lo de Porsche, cómo hicieron el stand. La figura, la silueta, la carcasa de un 911. Lindísimo. Y Audi, bueno, también espectacular. Vamos a verlos. Bueno, vamos a iniciar el recorrido por el stand de Porsche. Atrás ven la carcasa del 911 que les decía. Y es que justamente en este IAA Mobility, Porsche aprovecha para celebrar el cumpleaños número 60 de este señor que ustedes ven en pantalla. El 911, que nace en el año 63. Y este que ven es la primera unidad, la primera generación. Ya van por ocho generaciones. Diseño de Ferdinand Alexander Porsche. Bellísimo. O sea, si hoy por hoy este auto es increíblemente bello, no me imagino lo que pudo pensar la gente hace 60 años. Yo no había nacido, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo ven. Y el 911 que se ha mantenido como el deportivo por excelencia durante ya ocho generaciones. Avancemos. Aquí tenemos otro auto recién presentado y una monstruosidad de vehículo. Este es el Cayenne más potente de la historia. El E-Hybrid. Una potencia combinada de 740 caballos y 950 newton metros torque en su versión GT. Es bueno. Esos números yo creo que son impresionantes. Por aquí encontramos un Taycan Turbo S, ya bien conocido. Y bueno, seguimos con un 718 Spider. O sea, es que si usted es amante de Porsche o deportivo, yo creo que puede entender lo que yo estoy sintiendo aquí el día de hoy. Verdad, con fibra de carbón aquí en la tapa, respiradero acá, carcasas con fibra de carbón y muchas piezas de fibra de carbón, haciéndolo un auto sumamente ligero, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a detener por aquí, ya que hay mucha gente, ¿verdad? Aquí está el Mission X o Mission X, un E hiperdeportivo, del cual pronto Porsche va a dar más datos. Pero imagínense, lo decía en el salón, la relación peso-potencia, uno a uno, un caballo por kilo. Se estima que va a ser un auto de 1500 caballos de fuerza y, bueno, lo que les decía ayer, ¿verdad? Porsche que mantiene las cuatro luces, pero la reinterpreta y las pone de forma vertical. El exoesqueleto de la cabina tipo Daytona, con plástico reforzado y fibra de carbono. Las llantas que son de 20 aquí adelante y 21 atrás. Vean los aros, vean los frenos, son carbonocerámicos. Y como les decía también, el aro tercero tiene turbina, un aspecto aerodinámico tipo turbina para ayudar en el enfriamiento de los frenos. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Y el logo de Porsche en tercera dimensión. Vean toda la parte de atrás, la aerodinámica. De este auto hay mucha información que dar, pero bueno, ahí les hago una pincelada. Ahora, quiero enseñarles esto. 911 ST. Ya lo había visto en un comunicado a prensa, sabía que estaba aquí, pero hasta hoy lo puedo ver. Esta es una edición especial que hace Porsche de aniversario. Digamos, este lleva el número 63, por una razón obvia, ¿verdad? Porque hay un nacimiento del 911. ¿Del 911? Esos aros que ustedes ven ahí son de magnesio. Con unas llantas Pilot Sport Cup, que tengo entendido son de las más competitivas del mercado para rodar en pista, en calle, en lo que sea. Bueno, les decía, esta es una versión de aniversario en donde Porsche está combinando ni más ni menos que un GT3 RS y un GT3 Touring. Vean, por ejemplo, que no hay alerón, no hay alerón atrás, como el GT3 RS. Vemos el logo del 60 aniversario y el logo en dorado del 911 ST. La historia del ST se remonta a 1970 cuando Porsche fabrica 24 unidades. Y bueno, y vuelve ahora, 60 años después. La construcción que ustedes ven aquí en el video va a tener 1.963 unidades. Esa es la división limitada. Obviamente por sueño nacimiento, ¿verdad? De la serie 992 es el Porsche 911 más liviano, más ligero que se ha construido. 1.380 kilos, pesa. Ve aquí el difusor abajo, el doble escape, el logo nuevamente de 911 ST. Las puertas son de fibra de carbono, como el RS, la tapa de motor, el techo, las alas, también son de fibra de carbono. Los alas, como les decía, de magnesio. Y lo que monta este vehículo es un motor boxer de 6 cilindros, de 4 litros, de 525 caballos de fuerza. Es el mismo motor de GT3 RS. Pero, con una caja manual de 6 velocidades. Aquí hay gente muy emocionada, igual que yo. Y ahí ven la cabina. Voy a enfocar aquí. Ahí ven la palanca, el cambio manual. 6 velocidades, cambios manuales. Y Porsche dice que este auto va a ser 0 a 100 en 3,7 segundos. Uno de los Porches, mejores Porsche 911 fabricados en la historia. El más ligero, de hecho. Perdón la informalidad. Estamos en el stand, está abierto, hay mucha gente. Y cómo no, cómo no ser el centro de atención este auto. Es espectacular, increíble. Sí, por favor, bájame la tapa. Eso. Vean los detalles. Bueno, voy a hacer una pausa y ahorita me voy al stand de Audi. A también darles más información de lo que vemos por allá. Gracias. Bueno, aquí en la exhibición que tiene BMW, en el centro de Múnich, nos encontramos el i5, que es un sedán eléctrico recién lanzado por la marca. Este, como pueden ver, es el M60 X-Drive, por ahora el más poderoso, porque hay dos versiones. Este es el i-Dry 40 y este que ven en pantalla el i5 M60 X-Drive. Vean las parrillas, el riñón es, diferentísima, toda tapada, obviamente. Este es un M. Tiene una potencia combinada de 601 caballos de fuerza. Digo combinada porque tiene dos motores eléctricos, ¿verdad? Y bueno, ya entenderán que estamos aquí en una exhibición pública. Hay mucha gente que se nos mete en el video. Este auto, pues, BMW, aquí en Europa compite con el Mercedes EQE. Es un auto que es compatible con la tecnología 5G, por ejemplo. Lo cual le permite una conectividad ilimitada en muchos sentidos. Tiene el sistema BMW, el OS 8.5, que es el último. Y bueno, justamente esa tecnología, esa conectividad 5G le permite muchas cosas aquí en Europa. Algo tan simple como abrir la puerta con el Apple Watch o con el iPhone, por ejemplo. El otro, el E-Drive, el E-Drive 40, tiene un motor eléctrico de 250 kW, que son 340 caballos. Y este que ven en pantalla tiene una batería de 81,2 kWh. Y esa batería le permite una autonomía de entre 450 y 515 kilómetros, según la marca. Pero bueno, aquí lo que destacamos es la estética y lo que estamos viendo en pantalla, que es espectacular. Mucho uso, ¿verdad? Vamos a intentar dar la vuelta aquí entre tanta gente para ver la parte trasera. Aquí está cerrado, lo voy a cerrar para verlo. Aquí ven. Solo ver esto hasta que. Y5. El logo con el borde celeste, que lo identifica con el motor eléctrico. M60. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el recobrido aquí en la feria pública que tiene el BMW aquí en el centro de Múnich. Este auto, si no me equivoco, es el iX-XY 50, que ha hecho y grabamos el ruido en Costa Rica la semana anterior. Pronto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en el programa de televisión. Vamos a seguir caminando por aquí. Y el iX-X1, este también, justo acabamos de grabar el review. De hecho, lo grabamos seguidos en Costa Rica. Y este color está muy, pero muy bien. Ahora, en cuanto a Mini, voy a entrar aquí para ver el Iceman. El Iceman todavía no ha sido presentado oficialmente. Va a ser como el intermedio entre lo que se presentó ahorita, hace poco. Aquí ya vieron que se presentó el Mini de 3, 5 puertas, el cabrio. Con sus versiones SSE. También se presentó el nuevo Countryman. Con un diseño propio, ya con una personalidad propia. Y falta de presentar esto que ven en el concepto, es el Iceman. Que bueno, pronto va a ser presentado también. Muy bonita la feria. Aquí está el nuevo Countryman. Aquí lo que yo destaco del Countryman es que esta nueva generación ya no... Vamos a ver, el Countryman siempre fue, en mi concepto, un Mini Cooper inflado. Un Mini Cooper más grande, para hacerlo espacioso para la familia. Pero ahora, esta nueva generación tiene una personalidad propia. Ya es más SUV. Ya no se parece tanto al Mini. Mantiene la esencia de Mini, en muchos sentidos. Pero ya, a mí me parece así, un auto con personalidad propia. Aquí ven los focos con su borde. La S, que van a ver dos versiones. Esta que ven, la S y la S for All. Y voy a asomarme por aquí a aquella gente. Lo que vimos ayer en el salón, que les mostré. La pantalla circular. Lo minimalista que ahora es el interior. Una pantalla OLED, de colores muy vivos. Y me voy por acá, para mostrarles esto, que esto también es en OLED. Son diodos. Y esto permite que se ilumine de varias formas. Con personalidad propia. Y es parte de las novedades que tiene esta nueva generación del Countryman. Bueno, finalmente conocemos el nuevo Mini Cooper eléctrico. La nueva quinta generación de este auto, que se presentó hace un par de días aquí en Múnich. Y ya yo lo encuentro aquí en el Open Space del IA Mobility. Y bueno, vean lo primero que destacamos a siempre vista. Es el nuevo Farus. Todos en LED, pero ven, aquí tiene dos líneas rectas. Que le dan esa personalidad agresiva. O sea, el Mini siempre tiene una cara, una cara bonita, ¿verdad? Pero esas dos rayas horizontales en los focos le dan agresividad. Ok, Mini presenta dos tipos de auto. El S y el S. Este es el S. Aquí lo pueden ver muy claro. El primer detalle que notamos y que sabemos es de que la marca eliminó todo el cromo del auto, de sus marcos, de todo el lado. El cromo es un material muy contaminante y ya no lo vemos más acá. El auto en minimalismo puro mantiene la esencia de Mini, por lo que veo. Sigue siendo un Mini. Siempre lo he dicho en mis reviews, por ejemplo, que la gente que compra Mini es una gente que busca Mini, que quiere Mini y que es una entusiasta de Mini por este tipo de cosas. Vamos a verlo aquí en el lateral. Hay mucha gente. Estamos en el Open Space. O sea, en el espacio abierto. Entonces, pues van a ver mucha gente. Ahora, son dos versiones, la S y la SE. La S va a tener una batería de 40.7 kWh, 184 caballos más o menos, y su autonomía va a rondar los 300 kilómetros, según el ciclo WLTP. Y la versión SE va a tener una batería un poco más grande, de 54.2, con una potencia de 218 caballos, 330 Nm Torque. Y eso le va a dar una autonomía de 402 kilómetros en el ciclo WLTP. Y con esos números, el más potente puede acelerar de 0 a 100 en 6.7 segundos. Aquí voy a seguir haciendo el recorrido, ¿verdad? En los aros. Todos los aros de ahora en adelante de Mini son de aluminio reciclado. Y aquí cambia mucho la parte trasera. Porque tenemos unos faros traseros, OLED, y estos son diodos. Lo cual va a permitir, bueno, aquí se nota el Union Black, ¿verdad? Siempre la figura de la bandera británica. Pero este tipo de tecnología le va a permitir tener diferentes líneas lumínicas. Bueno, este es mi primer contacto con el auto. No lo puedo abrir, está cerrado. Ahí, bueno, el reflejo no deja ver. Está la pantalla circular de 24 centímetros, OLED. Vea el techo acá. Esto sigue siendo muy Mini. Pero bueno, este es mi primer contacto. Ahí lo tienen, el Mini 100% eléctrico, la nueva generación, nuevo diseño. Recuerden que el Mini, pues el que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, ahorita tiene una batería de 29,9 kilovates, no me acuerdo. Y su autonomía es de 220, 230 kilómetros. Ya esto es otra cosa. Autonomías ya más grandes. Un diseño nuevo. Y muchas cosas que cambiaron en Mini que espero pronto contarles de forma más detallada cuando yo tenga un mejor acceso al auto. Aquí estoy en una feria pública. Y bueno, más bien, más bien creo que me fue bastante positivo aquí. En este momento se fue la gente. Y aquí, pues, en esta feria tienen aquí este spray, emulando lo que es, a ver si el reflejo y el sol dejan ver, emulando lo que es la nueva pantalla OLED circular de Mini, donde está todo su sistema multimedia ahora, con una calidad muy buena. Lo vimos ayer en el salón. Así que, insisto, espero tener un mejor contacto con el auto luego. Conocerlo, incluso manejarlo. Yo sé que la gente de Mini en Costa Rica nos va a ayudar en eso. Pero bueno, este es nuestro primer contacto, para que ustedes disfruten y puedan observar un poquito el nuevo Mini Cooper, su nueva quinta generación, que realmente el cambio, siento yo que es muy, muy positivo. Mantiene, insisto, la esencia de Mini. Lo modernizan, lo... Lo... Le hacen un restyling bastante bonito. Con líneas mucho más limpias, más puras. Muy aerodinámico. O sea, muy bonito, la verdad. Muy bien. Y bueno, con todo el tema de la sustentabilidad, porque el auto es sustentable con sus materiales reciclados, y también, por supuesto, al ser 100% eléctrico, pues es completamente cero emisiones. Autonomía que mejora, mejor potencia, y dos versiones SSE. Y ahora va a tener diferentes acabados. Entre ellos va a estar un John Comperworks, que más adelante la marca va a revelar. Pero bueno, seguimos aquí en Múnich. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!